A María Valenzuela el terremoto del 27 de febrero de 2010 le cambió la vida. Esa fatídica noche perdió a su marido, Mario Ovando, junto a sus tres hijos y nieto, escucharon al intendente de la época, Jaime Toá, vía radio, llamando a la calma y descartando la posibilidad de un tsunami. Se quedaron todos en casa en la población Santa Clara de Talcahuano cuando lo temido llegó. Ella y sus acompañantes salvaron de milagro, pero el jefe de hogar no, falleció el 2 de marzo en el Hospital Las Higueras por secuelas de la inmersión. Junto al abogado Adolfo Ortega, parte del equipo jurídico del senador Alejandro Navarro, iniciaron trámites judiciales por conceptos de indemnización. Luego de ser rechazado el recurso en el tercer juzgado civil de Concepción y la Corte Penquista, el caso se apeló en la Corte Suprema, que falló a su favor. 55 millones de pesos debe pagar el Estado a la familia Ovando Valenzuela. Se hizo justicia, lo reconocieron, eso es lo que es la sensación que tengo yo, que fui reconocida por todos los trámites que se hicieron también, porque la falta de un dueño de casa no puede quedar en vano. La Corte Suprema de alguna manera, cuando uno lee el fallo, es como que hubiera estado presente aquí al momento del terremoto, porque realmente se coloca en el lugar de la víctima y concede la indemnización. El máximo organismo judicial del país le entregó una sensación de tranquilidad, aunque el sentimiento de rencor contra la autoridad que emitió la orden persiste. Con él tengo un resentimiento, porque si él ha hecho las cosas bien hechas, las cosas no habían pasado, lo que pasó, no solamente a mí, porque le perjudicó la tranquilidad a toda mi familia, a mis hijos, a todos. Su vida dio un giro en 180 grados, a partir de esa madrugada quedó sin su compañero de toda la vida, el que María, en su recuerdo, durante todo este tiempo no ha podido olvidar. Se me parecía, se me pareció varias veces. ¿Con esto te quedó un poco más tranquila? Yo creo que ahora se me apareció, va a dar una sonrisa y decirme, luchaste por mí y vas a estar más tranquila. Mario II Obando Garcés, de 66 años, puede descansar en paz. Su familia, de hoy en adelante, tiene un fuerte argumento para cerrarle la puerta a un triste capítulo de su vida.